Muy buenos días a todos, hoy es lunes 13 de septiembre y tenemos en el día de hoy el famoso evangelio de el sirviente el centurión que Jesús sana con su palabra. Es muy conocida por nosotros porque usamos la frase antes de comulgar lo que le dice el centurión cuando Jesús le dice voy a ir a sanarlo. Señor no soy digno que entres en mi casa, basta que digas una palabra tuya bastará para sanar. Es muy similar a lo que dice el mismo centurión que dice basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará con distintas traducciones y variantes que aparecen en la biblia pero el sentido es el mismo. La palabra Jesús tiene tal fuerza que es capaz de sanar sin que esté físicamente presente, basta con la palabra. Esto es muy importante porque el evangelio de Lucas hace un apie muy fuerte acerca del poder que tiene la palabra de Jesús. Por eso es ideal poder hacer la oración centrante con esta frase. Conectándonos con esta idea de Lucas, tiene tal fuerza la palabra de Jesús que aunque físicamente no esté presente, alcanza su palabra para que tengamos la sanación. Vamos en primer lugar a conectarnos con qué es lo que necesitamos sanar en nuestra vida, qué heridas hay o qué es lo que necesito sanar. Y a partir de ahí repetir la frase, una frase que esté inspirada en la del centurión. Puede llegar a ser tu palabra me va a sanar o basta que digas una palabra para que pueda sanarme o tu palabra es sanadora. Nos vamos a tomar un tiempito para conectarnos con aquello que sentimos que necesitamos sanar. Después un tiempito para elegir la frase y vamos a hacer la oración centrante durante siete minutos. Es decir, repetir esa frase con el ritmo de la respiración, anclándonos en la persona de Jesús atrás de la frase, o con su variante que hacemos siempre, repetirla una vez cada tres respiraciones. Vamos a comenzar esta meditación del día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mi Espíritu Santo para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, Espíritu Santo, para que sólo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos ahora a cerrar los ojos, nos colocamos en una posición cómoda y simplemente vamos a concentrarnos en el ritmo de nuestra respiración. Gracias. 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 ojos cerrados y respirando nuestro ritmo habitual vamos a escuchar el evangelio de hoy lucas capítulo 7 a partir del versículo 1 cuando jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo entró en cafarnaúma había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir al que estimaba mucho como había oído hablar de jesús envió a uno de los ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor cuando estuvieron cerca de jesús le suplicaron con insistencia diciéndole él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa el centurión le mandó decir por sus amigos señor no te molestes porque no soy digno que entres en mi casa por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará vamos a quedarnos hasta acá vamos a conectarnos con la situación del sirviente intenta conectarte con lo que sentís que necesitas que jesús sane en tu vida ahora elegí la frase puede ser tu palabra me sana tu palabra alcanza para sanarme o puede ser la misma palabra que repetimos en misa la misma frase elegí la que te sea más significativa y ahora vamos a repetirla con el ritmo de nuestra respiración vamos a repetirla con esto saluda tenés Gracias. 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 Y ahora vamos a dejar la repetición y vamos a volver al ritmo de nuestra respiración. Gracias. 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 vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente vamos a mover las manos movemos suavemente el cuello y lentamente abrimos los ojos la palabra de Jesús sanaba y sigue teniendo poder de sanarnos los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo muchas bendiciones a todos hoy en este día nos vemos en el próximo video